La Cumbia 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 No quiero marcar un salto Para que yo lo encontrara Bueno, si vuelvo a verlo Lo que te hemos soñado Es que nos dio un desgrato Es a mi río colgado De el templo de Jesús O Jesús Le canto a su lindo estado Así que, señora, que se soñó Una vez voy a cantar un tema más Un bonito río que voy a dedicarle aquí a los primos A mi primo Moy, a mi primo Javier Gracias A mi amigo Saúl La que diga Saúl no este Saúl por la base de Coilán Y Nahú Ellos no son mis primos Pero si tienen una prima por ahí que la presentan A fin que ya Javier y Moy me quitaron una prima No les voy a colar No les voy a tocar No les voy a oler No les voy a vender ¿Qué es lo que le dieron? No les voy a vender No les voy a vender No les voy a vender La verdad es que no me lo hagas, no me lo hagas, no me lo hagas, no me lo hagas, no me lo hagas. La verdad es que no me lo hagas, no me lo hagas, no me lo hagas, no me lo hagas, no me lo hagas. Otros arriesgan sus vidas y el regalo los afectaron. La verdad es que no me lo hagas. La verdad es que no me lo hagas, no me lo hagas. La verdad es que 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 no me lo hagas. 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 Estaba toda golpeada, tenía sus ojos dorados, tenía su boquita hinchada, sentí ganas de arrasada, y entre mi pecho me parla, que con medida y media vuelta, tal vez podría perdonarla. Ayer pasó por mi casa, que le prendía la mano. Claro que voy a llorarme, porque no se oye la mano, después que cure tu herida, luego que me vas a llorar. Música Ayer andí por la calle, estaba toda golpeada, tenía sus ojos dorados, tenía su boquita hinchada, sentí ganas de arrasada, y entre mi pecho no arla, que con medida y media vuelta, tal vez podría perdonarla. Música Para todos ustedes amigos, para todos los caballeros, ¿dónde están los hombres chicas? Música No hay hombres, no hay hombres, solo no, si hay, ahí está el de azul, sentado, el del sombrerito también, el del sombrero negro, el del sombrero blanco, Música Vamos a pedirle al chavo que hizo las carritas que salgan a la pista, que no hay una chica que lo canse, Música 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 Para todos ustedes queridos amigos, esta noche, directamente al vice nos estábamos acá en Grupo Frontera, para traer a la música del curorama norteño, Música 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 Yo me fui para Tostalón, a ver a la Tostalteña, a ver si gozarla puedo, o la tabla de las greñas, bienvenido pavido navido, estas dos cosas navidad, comprimiéndose el vestibido, arreglándose el pein navido, las hijas del pavido navido, el cordón de churrumbe. Yo me quiera ser mi amigo, tres cosas al detener, buena silla, buen caballo, buenas piernas pa' correr, bienvenido pavido navido, donde están dos cosas navidad, comprimiéndose el vestibido, arreglándose el pein navido, las hijas del pavido navido, el cordón de churrumbe. Cuando se muera mi suegra, que la entierre poco abajo, o si se quiere salir, no se vaya más abajo, bienvenido pavido navido, donde están dos cosas navidad, comprimiéndose el vestibido, arreglándose el pein navido, las hijas del pavido navido, el cordón de churrumbe. Yo quisiera que mi suegra, que me quiera ser mi suegra, que me quiera ser mi suegra, el pavido navido, el cordón de churrumbe, el cordón de churrumbe. A ver ese grito de las mujeres. Yo se fue pa' Michoacán, a ver a la Michoacán, a ver si goza la puedo, cuando la tenga en la cama, bienvenido pavido navido, donde están dos cosas navidad, comprimiéndose el vestibido, arreglándose el pein navido, las hijas del pavido navido, el cordón de churrumbe. Ya se cansaron. Ya se cansaron. A ver ese grito de las mujeres. Ese churrido de los hombres. Para todos ustedes queridos amigos, porque ustedes lo pidieron. Esto que dice, así más o menos, para el primo Moy, para la prima Roselia, para mi camarita Lina, y arriba los quinceañeros. ¡Gracias! 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 Tengo un amor que yo quiero y no lo puedo olvidar. Tengo un amor que yo quiero y no lo puedo olvidar. Como nació verdadero, Maxima, yo lo he de amar. ¡Feliz pasaría la vida! Como tu amor, Rumi Niegles. ¡Feliz pasaría la vida! Como tu amor, Rumi Niegles. Como en el alma y sentida te ofrezco, mil de clases. Como en el alma y sentida te ofrezco, mil de clases. Puro rico en caldo barrio, Puro tierra caliente. La noche pasó velando por tu amor, bella criatura La noche pasó velando por tu amor, bella criatura Yo me vivo delirando nada más por tu hermosura Yo me vivo delirando nada más por tu hermosura Feliz pasaría la vida, como tu amor no me niegues Feliz pasaría la vida, como tu amor no me niegues Como eres la consentida te ofrezco mil de placer Como eres la consentida te ofrezco mil de placer ¡Gracias! 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 Gracias.